Gracias. Ricardo, fin de sí. Evelyn, perdóname. ¿Me das dos minutos? Todo lo que quieras, Janina. Yo sé que está todo el mundo esperando que yo hable, sé que esto genera un morbo tremendo. Quiero decir que no hablé, no porque no puedo hacerlo, ni no puedo opinar, ni porque tengo una opinión firmada, criterio. El tema es que no lo hago por una cuestión de respeto, yo creo que es una tragedia espantosa. Hace 48 horas, no sé por qué me busca tanto la prensa, me encantaría que todos los programas puedan tomar este caso con el mismo respeto que se tomó acá. Acá estamos ante una tragedia de la muerte de una mujer joven que creo que no fue feliz y ojalá encuentre la paz que tanto buscó. Yo en su momento, cuando la pasé mal, nunca hablé de Natacha, ni lo iba a hacer, ni lo voy a hacer hoy ni mañana por un tema de respeto, porque yo todo lo que diga se va a poner como en un lugar de un circo, de amarillismo. El otro día cuando me levanté, que yo no sabía lo que había pasado, porque viste que entre que tomás el desayuno, me escribió un periodista y me dice, ¿me mandás un audio? ¿Y yo qué te puedo decir en un audio? No soy la hermana, no soy la amiga, no me dedico a los policiales, no soy canaleta y creo que la gente busca algo que no existe. Hace 48 horas me está atacando e insultando a todo el mundo. Yo no hice nada, no le decía nada malo y me reservo la opinión, porque todo lo que diga va a ser como distorsionado. Natacha tenía dos hijos, una chica de 21 años que igual es una chica chica, un niñito. Yo, cuando pasó todo lo que me pasó a mí, y mi tema se trató con morbo y con circo y se divirtieron y se rieron, incluidos Natacha. Yo nunca contesté y no le voy a pagar a nadie de la misma manera, ni quiero hacer leña del árbol caído, porque creo que lo que yo diga no suma, me lo guardo para mí. Por eso estoy acá, porque hay gente que me sigue bardeando, porque estás muda. No soy cagona, no estoy muda. Soy un ser de bien y me voy a portar con la misma dignidad que me porté desde el primer día, porque yo nunca en la vida hablé. Y como siempre pedí clemencia por mi familia, yo creo que la gente tendría que tener clemencia y pensar que en lugar de estar buscando el morbo de lo que pasa conmigo y mi marido, que es un tema cerrado y terminado, y un problema mío privado, del que se habló muchísimo y yo nunca prohibí que se hable, digo, déjenme de molestar, no molestemos a los hijos de Natacha, porque lo que yo diga, en este caso yo creo que no suma. Lo vi muy bien a Ulises, creo que está como focalizado y ojalá él pueda encontrar justicia por su hermana y lo digo realmente de corazón y que Natacha encuentre la paz. Es todo lo que voy a decir. No quiero ni que me pregunten nada, pues no les voy a contestar y no es de maleducada, no quiero hacer un circo de esto que es la muerte de una mujer joven, que no la pasaba bien. Gracias. Queda claro, Yanina, creo que llamó la atención el buen día Rufianes, pero bueno, Yanina lo escribe todos los días de su vida. Evelyn, ¿por qué decís esto? ¿Qué es lo que llamó la atención? No, que llamó la atención el mensaje, lo hacés todos los días, te estoy diciendo justamente... Entonces no sé por qué decís que llamó la atención, te sumás a la prensa amarilla. Y a mí me llamó la atención, a mí me llamó la atención. Sí, te lo tengo que decir con el corazón, me llamó la atención. Demuestra lo que sos como compañera. No, no, siempre te he defendido y he defendido a la familia, Yanina. La defiendo, siempre, siempre defiendo a la familia, a los hijos y a todo lo que acabas de decir. Pero puede haber chocado. Fue un fin de semana realmente espantoso, te voy a decir, de mujeres. ¿Sabés qué? Permítime, Evelyn. Todas peleadas en las redes, tanto el colectivo de actrices... Disculpame, Evelyn, yo voy a que estás conduciendo. Tanto el colectivo de actrices peleadas, tanto todas hacia Mercedes Ninsi peleadas, contra Yanina todas peleadas. Una vergüenza. Hemos dado un mensaje patético como mujeres en las redes que realmente deja muchísimo, deja mucho, mucho... Mucho que desear de casa. No sé, realmente me hubiera gustado una muerte digna para Natalia y no toda esta pelea que hubo en las redes este fin de semana. Y te acompaño, Yanina, en defender a la familia y a los hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!